Dijan, el bullying es un tema que no podemos ver normal, dice arroba CTS 78 11 01, el bullying es el fracaso de una generación como padres y también opina por acá Henry Triana, numeral el bullying es una problemática en la que poco se ha actuado porque se ha minimizado su efecto, numeral el bullying es y numeral Yadira Perdomo en la W, en la W. 12 de mediodía, 10 minutos, bueno arrancamos entonces de una vez Jairo, esta historia tiene que ver con un caso que sucedió hace 10 años, en el 2009 Yadira Perdomo estaba en su colegio, estaba en clase, ya estamos en Facebook nos dicen, listo perfecto entonces en Facebook W Radio Colombia y ahí se pueden conectar para escuchar y ver esta historia porque tenemos a Yadira desde Los Ángeles con su mamá, esta historia entonces como les decía sucedió cuando Yadira estaba en su colegio, en su clase, la clase se salió de control y de un momento a otro los compañeros le dijeron que fuera a recoger una cartuchera que habían tirado en una especie de tejado, uno de sus compañeros hizo una broma que terminó pues costando mucho porque cerró la ventana, le quitó el pie de apoyo a Yadira y ella cayó sobre un pupitre y pues según cuenta la mamá se destrozó su columna vertebral y ahí quedó sin movilidad en sus piernas vamos entonces a saludar a Iván Cancino, abogado de la familia de Yadira Perdomo doctor Cancino, buenos días, buenas tardes ya y explíquenos en qué va este proceso judicial porque esto llegó a la corte incluso Sí señora, buenos días, un cordial saludo para todos, bueno sí, este es un tema bandera yo creería porque es la primera vez que se condena a una persona, en ese caso un menor de edad por eso no podemos dar todavía el nombre, lo condena a un juzgado de menores, se apela, el tribunal confirma, lo llevan a casación y la casación no es aceptada es decir, hoy en día ya está en firme absolutamente la condena por decirlo contra el agresor principal pero todavía la familia y nosotros estamos en busca de la responsabilidad de o posible responsabilidad del equipo de psicología, de enfermería y del mismo rector del colegio por una presunta y que está en discusión jurídica todavía el alcance de la responsabilidad que pudieron tener estas personas esto no se trata solamente y lo digo con todo respeto de una broma aislada a Yadira le venían haciendo bullying hace mucho tiempo, esta agresión fue premeditada, lo querían hacer, la querían lastimar y obviamente que en ese devenir le causaron un perjuicio irremediable, lo que pasa es que su mamá Ángela Altamirano y ellas son unas luchadoras, ella es una niña diminuta pero con un corazón enorme y cuando me buscaron pues yo no dudé ni un minuto en ayudar en la causa y tuvimos que dar una pelea feroz porque pues trataron de minimizar el tema decir que no, que era una broma, que era accidente y que las primeras lesiones solo habían dado que le dolía un poquito el tobillo y el codo por eso es que hay que preguntarle al colegio y a la enfermera la responsabilidad del caso de una tensión que después generó en una lesión tan grave porque no llamaron a una ambulancia, a un médico, porque no la llevaron inmediatamente a lo mejor pudiera ser otra cosa y la psicología porque también se venían presentando varias anotaciones en el campo ¿Qué le decían a ella? No, ella le advertía, ella se sentía muy triste digamos que ese día que fue creo que un 25 de agosto ella estaba medio dormida porque prefería como estarse sola y no era muy social Se la montaban exactamente Lo que pasa es que esa montada en algunos casos si pasa ya a los límites de la ley penal y se convierte en un bullying que es una agresión muy fuerte que muchas veces solo tiene alcance psicológico lo cual es grave y acá no solo psicológico sino una afectación muy grave de la integridad de Yadir Bueno, tuvimos algunos problemas pero nos alegra mucho que ya estén conectados con nuestro Facebook Live 1.012 personas conectadas a esta hora Jairo, para hablar de este caso, del caso de bullying uno de los primeros casos reconocidos ante la justicia de bullying en Colombia que casi le cuesta la vida a Yadira Perdomo y que hoy, 10 años después de luchar contra este matoneo por secuelas en su salud está a punto nuevamente pues no se sabe si está en riesgo totalmente su vida y sobre todo que no tiene recursos, Jairo Doctor Iván, usted que conoce jurídicamente este caso de tantos años ¿Cuál fue el argumento de la Fiscalía y finalmente de los jueces para condenar a este menor de edad? Claro, mire, es que además mire el tema como fue de grave ¿Cuánto fue la condena? Fue una perturbación funcional del miembro superior derecho perturbación funcional de órgano de la aprehensión de carácter permanente pérdida funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente pérdida funcional de órgano de la locomoción de carácter permanente perturbación funcional de órgano de la excreción urinaria lo digo porque Yadira me lo permitió que lo dijera y fecal de carácter permanente es decir, movilidad, dificultad para entrar al baño y obviamente que hubo una condena, Jairo que de todas maneras todavía eso está muy en el limbo por tratarse de menor de edad yo no puedo manifestarle el monto ni el nombre pero tanto en primera como en segunda instancia y en casación se encontró responsable a este menor menor que dicho sea de paso ya es adulto, claro pero dicho sea de paso Jairo jamás pidió disculpas de corazón es decir, siempre con un carácter que además es lo más triste ¿Cuál fue el argumento de él? No, que había sido una broma que se había pasado de mano que había sido algo sin intención pero nosotros pudimos demostrar en el juicio que esta conducta no era aislada que era reiterativa y que obviamente causó una lesión muy grave a partir de este caso Y el joven está arrepentido No, por eso le digo, no lo sé pero a Yadira no le han pedido perdón ni siquiera al colegio de carácter permanente es decir, uno esperaría hoy con las reparaciones simbólicas por lo menos, por ponerle un ejemplo alguna carta, algún homenaje que le hicieran a Yadira Claro, o que le dijeran, hombre, aquí estamos presentes ¿Qué necesitas? Que el colegio tiene un seguro No, una total despreocupación y si ustedes miran de aquí para atrás las declaraciones públicas del rector del colegio y de otras personas pues son prácticamente lavándose las manos y no reconociendo ni siquiera una responsabilidad de carácter menor frente a lo que sucedió y que es una tragedia para la familia Dos, el mediodía, 16 minutos Numeral, el bullying es Numeral, Yadira Perdomo en la W Algunos de nuestros comentarios Vero Cohen dice El bullying es una forma de tortura física o psíquica Dice Diego Martínez La forma en que la ignorancia se divierte Tenemos que seguir en la lucha contra este fenómeno Numeral, Yadira Perdomo en la W Dice Carlos Sosa Numeral, el bullying es ¿Qué pensarán hoy en día? Bueno, leemos siempre todos los comentarios Son bienvenidos, no importa que piensen lo que quieran nuestros oyentes pero siempre en el marco del respeto Bueno, doctor Cancino Hablemos de esa responsabilidad que hay ahora Diez años después de esto Yadira acaba de salir de cuidados intensivos de un hospital en Los Ángeles porque su hígado colapsó después de tantos medicamentos para ella poder recuperar su salud después de que se convirtiera incluso en la mujer biónica porque un Nobel de ciencia de los Estados Unidos la operó y permitió que tuviera movilidad en sus piernas pero por impulsos desde el cerebro hasta sus piernas entonces es mitad biónica como la llaman incluso en la prensa en Estados Unidos pero después de estos diez años entonces la corte dice no aceptamos la casación pero esta pena si se justifica con todo lo que sucedió ustedes están pidiendo ampliar esa pena y esa responsabilidad penal para que haya justicia No, mire, yo en eso sí he sido muy coherente y la familia también es decir, la justicia se aplicó hubo una condena la justa para la persona pero no ha habido una reparación económica no ha existido esa reparación económica como muy al contrario piensan las personas en el colegio todavía está viva eso no se ha acabado y hay acciones legales que se están todavía tratando de observar y mirar para mirar el tema de reparación económica porque digamos que el tema jurídico penal ya tuvo una génesis completa ya hay una condena y lo único que faltaría sería un perdón yo creo que Yadira también necesita en su corazón que alguien le reconozca Sí, sanar como toda esa parte no solamente física sino actual no sienta el abandono No, y además yo creo que las penas en Colombia de muchos delitos deberían tener una pena alternativa que implique esa petición de perdón porque si no pues tampoco va a llegar el mensaje a los colegios Yadira además ha dado muchas conferencias en colegios públicos ella fue una activista y por eso digo que es una mujer muy menuda pero con un corazón enorme que sigue batallando y Jairo y Andrea no solo las pastillas del hígado sino vuelvo y le digo todo el tratamiento de la perturbación de no poder ni siquiera hacer algo elemental solo como era ir al baño y ella era una muchacha muy activa tocaba instrumentos cantaba lo que pasa es que tenía esos temperamentos esos temperamentos de una mujer frentera de decir las cosas pero un poco tímida y los compañeros pues entendieron mal ese mensaje y pensaron que maltratándola porque es que no eran bromas era maltrato la iban a amedrentar y pues la única manera fue eso botarle una cartuchera a un techo despertarla ella son los dientes se para a tratar de bajarla le cierra la ventana se golpea y ese golpe tuvo unas consecuencias pues que hoy ustedes están ya manifestando de una manera mucho más más clara con todo lo que está pasando a pesar de que ha tenido quien la ayude porque ese premio Nobel pero llega el momento en que los recursos también exactamente ni la fuerza a veces de espíritu da y desfallece entonces el mediodía 20 minutos pues para que ustedes conozcan debido a vos la historia de Yadira Pardomo pues la saludamos hasta ahora quien está desde Los Ángeles con su mamá Ángela Altamiranda Yadira bienvenida aquí a la W Radio un cordial saludo para todos ustedes a los estudiantes de Hola W a mi gran doctor Iván Cancino te quiero mucho Yadira yo también lo quiero muchísimo gracias por hacer respetar mis derechos y porque salimos invictos de él gracias de verdad doctor Yadira bueno la primera pregunta que queremos hacer en este programa especial sobre el bullying numeral el bullying es que le dirías Yadira a las personas que no te conocen y que tú les puedas explicar la dimensión del bullying de que una broma de colegio pueda llegar a costarle la vida a alguien que sucedió contigo exactamente hace 10 años bueno la verdad todo ha sido muy fuerte hace 10 años y las bromas empezaron desde esconderme los imparadores hasta cambiar la sal por el azúcar en el almuerzo eran muy fuertes las bromas y como decía el doctor Iván se aprovecharon mucho también de que era una joven demasiado tímida también venía de un pueblo llamado Gerardo Cundinamarca aunque yo soy bogotana pero traía mucho de Cundinamarca digamos de esas raíces y pues se aprovecharon de ir porque llegué a una ciudad que era bastante avanzada para lo que yo estaba viviendo en mi entorno y pues empezaron a molestarme entré yo en un miedo total fatal en que no sabía cómo hablarlo después le comenté a mi madre que podíamos cambiar de colegio pero desafortunadamente mi mamá dijo bueno lo voy a hacer y yo le dije hagamos una cosa aguantemos uno nunca se va a imaginar que en un mes o en dos meses se va a cambiar la vida y fue cuando todo un grupo empezó a presionarme lanzaron una cartuchera a un zarco entonces sentí muchísima presión y muchísima miedo y accedí a subirme hicieron patas de gallina para llegar a esa ventana y luego llegar a ese zarco lancé la cartuchera a mi compañera se suponía que ellos iban a estar pendientes de todo lo que iba a pasar cuando iba a bajar puse los pies sobre el marco de la ventana y pues esta persona la cerró y tuve un golpe total en la cabeza y en la columna no me inmovilizaron sino al contrario me hicieron llevar a hacer el bus del colegio no me prestaron los primeros auxilios la enfermera dijo que eso no era nada que era un golpe cualquiera y así pues llegué a la casa y fue mi hermana ¿no te llevaron ya en ese momento a un hospital? ¿la mandaron en el bus del colegio? nada, nada ellos no prestaron los primeros auxilios el rector no estuvo presente en los hechos el rector estuvo simplemente presente cuando vieron que me estaban bajando y él se puso muy bravo porque se rompió un pupitre y ni siquiera quiso llamar a nadie simplemente me dieron así hasta que de esa manera llegué a la casa toda golpeada ya pues mis piernas estaban digamos que en una falla total ya a la derecha no la estaba sintiendo total o sea ya a la derecha estaba pesada la izquierda estaba perdiendo también esta funcionalidad luego empezaron los dolores de cabeza muy fuerte dentro del bus y dentro del bus que la llamada que estaba mal era mi hermana pasamos también frente al Simón Bolívar el señor de la ruta sabía en el estado en el que yo estaba y él tampoco quiso ayudar y estoy hablando que el que maneja los buses del colegio son los hijos del dueño de ese colegio son las 12 del mediodía 23 minutos hablamos a esta hora con Yadira Perdomo Yadira Perdomo en la W numeral el bullying es Yadira ¿qué pasa después de todo esto de todo lo que sucedió? tu mamá no entendía que sucedía y justamente quiero darle la palabra a Ángela Altamiranda tu mamá quien nos acompaña hasta ahora Ángela ¿qué pasa cuando usted recibe de la ruta del colegio usted se va a trabajar normal espera que llegue su hija y se la llevan y no se puede mover y usted no sabe ¿qué pasa? Cordial saludo oyentes de Cercan lo llevo en mi corazón y a ustedes los periodistas que han hecho posible lograr llevar a cabo esta historia de Yadira que es muy dura claro que sí fue una llamada como una llamada del común porque se supone que si mi niña viene lastimada de la ruta del colegio es porque no trae nada grave pero lo triste de todo es cuando recibo la llamada me dicen que Yadira se cayó de un zarzo pero ¿cómo así que se cayó de un zarzo? si ella va a la frente no recoge ni una naranja ella le tiene miedo a la apertura y yo Dios mío ¿qué pasó? pero entonces baja mi hijo a rescatarla a la ruta y vemos que no puede y le pido favor a mi esposo que vaya a ayudarle porque no pueden bajarla ni siquiera en la ruta llegando a mi casa que prestan primeros auxilios para rescatarla liberarla de las 5 donde Yadira venía sangrando el ojito y el oído ni siquiera fueron un poquito sensibles al dolor de Yadira bajándola desde la calera ese tramo que estaba está descubierto porque ni siquiera tiene carretera es ahí cuando la recibimos y pido el favor un número para llamar a una ambulancia la ambulancia llega ingreso al hospital a la clínica del bosque ella ingresa por emergencia comienza el duro golpe es cuando el doctor Juan Ramón Cuellas a las 7 de la mañana me pega un fuerte abrazo y me dice Yadira se le fracturó la columna y vamos con un trauma genencefálico no podía entender llamé varios niños ellos me comentaron que había pasado que después con el tiempo esos aquellos niños que habían estudiado con mi niña hoy son adultos cambiaron todo porque el rector Camilo Castaño Sosa les cambiaba las versiones en los pasillos donde se iban a hacer las indagatorias es ahí cuando comienza esa lucha tan fuerte de que al año ya ha perdido totalmente su memoria no sabía quién era yo para donde iba el colegio me cierra las puertas Roberto Hernández que era quien manejaba la ruta me dice no les podemos ayudar porque el colegio no tiene facultad económica se mete Camilo Castaño Sosa en rector y regaña a todos los niños les dice que esto es un caso cerrado y ahí lo llevamos a cura para el alma porque yo necesitaba curar mi alma él se porta muy grosero con el padre Chucho conmigo y se desata una ola de de tristezas en el colegio contra nosotros por haber denunciado pero gracias a Dios hoy los hemos perdonado a todos y puedo cantar una victoria Yadira está viva no se apagó la voz de Yadira en el corazón de todos hemos logrado tener viva Yadira y Yadira vivirá siempre porque Dios no lo ha permitido así es y así será doña Ángela un abrazo finalmente el colegio la directiva del colegio los otros padres de familia los compañeros los responsables una escuchándola es como si las hubieran dejado solas las abandonaron como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad de lo que pasó en la institución fue un abandono triste triste porque no solamente mando a mi hija a aprender porque hay que rescatar algo importante en los hogares y es lo que se está perdiendo los valores mi hija no carece de valores los tiene muy claros pues está con mucho pero mucho amor y yo creo que ningún padre quisiera vivir lo que yo he vivido a nadie quisiera prestarle mis zapatos pero les puedo contar que el colegio nos ha abandonado en toda su totalidad aparte de que abrió una página creo CG en la que mejor dicho volvió ropa de trabajo a la pobre Yadira la manipularon la hicieron en la fundación que tenemos que es la fundación Unidos Seremos Escuchados recibíamos videos de porno los vamos a matar por haber denunciado hubo momentos en que me paré tan fuerte pero Yadira me decía retírala pero encontré gracias a Dios en el camino al doctor Iván Cancino y nos fuimos con la verdadera ley la ley de la justicia hoy el colegio nos ha abandonado en todo responsabilidad moral no sé cómo pueden educar cuando le abrieron esta página a Yadira y la trataron terriblemente entre niños que en esa época eran niños hoy ya son adultos y arremeten no solamente ellos sino sus propias familias contra nosotros no hemos podido tener una vida tranquila digna no matamos a nadie lo que hicimos fue denunciar y denunciamos por un derecho Yadira me quedó en tía de arriba y la vida de Yadira lastimadamente no es la vida normal son las 12 del mediodía 29 minutos vamos a leer algunos de nuestros mensajes numeral el bullying es en twitter Liliana Medina el bullying es una práctica violenta agresiva sistemática y letal produce afectación emocional sostenible en el tiempo los padres de los agredosores deberían poner cuidado a sus hijos dice John Hyder López en Colombia parte de la cultura tres tipos en el Millán en Bogotá me torturaron todo el bachillerato dice John Hyder contestando al numeral el bullying es golpes burlas se masturbaban en clase bueno muchas personas están compartiendo de lo que significa el bullying en sus vidas Yadira háblanos de ese matoneo que hacían en el colegio algunos de tus compañeros que pasaba porque te la velaban como se dice popularmente yo era muy noble yo era una persona que estaba muy acostumbrada digamos que cuando vivió un tiempo en Gerardo iba de Nica a la casa de mis otros compañeros salíamos mucho al cine nos invitaba a la finca era una vida diferente cuando yo llegué a Bogotá en un centro con una ciudad bastante compleja y como lo había hecho antes yo soy Bogotá pero todavía ha cambiado que me encontré de acá muchachos que ya bebían alcohol hasta de muchachos que ya estaban metidos en las drogas una de las cuales por la que me molestaban bastante y me la velaban era porque yo no tomaba alcohol y ellos querían obligarme a que yo tomara a la par de ellos nunca recibía alcohol de hecho se hacían fiestas bastante extrañas en los fines de semana y me decían es que usted tiene que ir tiene que ir porque usted tiene que volverse grande y su mamá tiene que dejarla tomar servicio público mi mamá digamos que no me sobreprotegía pero era un ambiente demasiado fuerte en el gimnasio campesos local entonces no parecían niños que no parecían mayores de edad entonces como vieron que yo era tan sana entonces por ahí empezó el bullying y muchas veces uno se deja intimidad y también por el miedo a qué dirás yo digo que muchas veces el bullying es ese acoso sistemático y aparte es porque son niños que nunca tuvieron ese padre y ese amor nunca hubo ese amor los muchachos que se iban ahí por lo general eran los muchachos que pasaban en soledad en especial el muchacho que me cerró la ventana era un joven que la mamá nunca tuvo control de él sabíamos siempre llegaba por ejemplo con resaca al colegio contaba que tenía borrachos exacto y era muy malo académicamente y la gran mayoría no tuvieron muy buenos pues notas ¿por qué? porque sus padres nunca estuvieron pendientes digamos que solo éramos cuatro personas las que teníamos a nuestra mamá encima de nosotros pendientes llamándonos estos chicos vivieron una soledad grandísima y yo creo que de ahí nace un perdón porque entiendo que gracias a Dios mi mamá me dio todo y todo que no es solamente material mi papá y mi madre me enseñaron los valores espirituales como el respeto y yo cuando comparo a Nicolás Hernández Nieves me doy cuenta de que es un muchacho que le faltó valor le faltó amor y tal vez por eso reaccionó de esta manera porque a lo mejor él quería llamar la atención y su mamá se acercara pues por el daño que había hecho yo lo veo de esa manera y me doy cuenta de que claro como él no tuvo esa compañía de esa manera y pues digo que todos merecemos una segunda oportunidad y si él me está escuchando donde quiera que él esté le puedo enviar mis bendiciones que espero que con el daño que me ha hecho algún día piense en todo lo que me hizo y pueda algún día tomar la decisión y decir verdaderamente el por qué la hizo yo ya no busco mi respuesta simplemente lo único que quiero ver es que no lo vuelva a hacer otra persona y que aprenda de lo que hizo que sí estuvo muy mal que me dañó la vida de por vida permítame Yadira doctor Iván Iván Cancino el bullying es un delito para que la gente pueda entender ahora que esto tiene consecuencias penales claro mire con este caso se empezó a debatir mucho más fuerte la tendencia y el impulso que se le dio que le empezamos a dar hizo que apareciera la ley 1620 de 2013 y esa ley es la que trata todas las conductas ya especiales sobre el bullying en varias esferas este caso tiene además una connotación que es la que más nos llamó la atención a nosotros y fue la solidaridad negativa de los compañeros con el agresor no confesaron no 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 solo no confesaron no colaboraron no colaboraron en contra manifestando cosas que nosotros como desviar la investigación desviar la investigación el caso se recupera mucho del tema de las lesiones personales de reconstruir con investigadores pero sobre todo que ya en esa época había muchas redes sociales y pudimos rescatar una grabación un audio y en ese audio se nota muy doloroso es el momento cuando ocurre todo y ella cae el pupito se escucha absolutamente todo y le hacen el reclamo al agresor es decir no es un tema de culpa esa prueba es analizada y tenida en cuenta por la primera de la segunda instancia y obviamente que los testimonios pues obviamente son declarados como no creíbles en la valoración probatoria y se llega a la conclusión de que hay entonces no solo es tener en Colombia leyes Jairo y Andrea y oyentes sino crear todas las cáteras de conciencia en los colegios de cómo no se puede solidarizar uno con el bullying y la diferencia entre una broma normal que todos hemos hecho en nuestra vida escolar o la hemos sufrido y cuando ya pasa eso al maltrato psicológico y al matoneo y Andrea la entrevista que da la psicóloga dentro del proceso nos dio pie también para establecer que había un patrón de comportamiento había incluso sus mismas compañeras habían acudido a la psicología a decir que ella tenía algunos problemas de de no de comportamiento de ella sino de de la palabra exacta no me la sé y no quiero ser impreciso pero si había unos reportes ya de que podía pasar algo había una alarma prendida unas advertencias claro y cuando se presentan esas alarmas pues el colegio tiene una posición de garantía y tiene que cumplirlas y tiene que vigilarlas porque esto se derivó en una circunstancia muy grave si tenemos a esta hora 12 del mediodía 35 minutos 1300 personas conectadas en nuestro facebook live y siguen participando mucho el bullying es yadira perdomo en la w una historia de una broma en el colegio que terminó cambiándole la vida por completo a yadira quien perdió la movilidad en sus piernas se convirtió casi que en la mujer biónica por su recuperación y que hoy después de 10 años pues tiene complicaciones nuevamente de salud por su hígado colapsado por tantos medicamentos y sobre todo sin falta de recursos ellos están pidiendo una ayuda precisamente doña ángela yadira cómo está que es lo más importante cómo está en estos momentos de salud cuáles son sus complicaciones y qué es lo que necesita por qué le tocó a usted levantar la mano y pedir ayuda para su hija qué pena de verdad qué pena con todos pero muy agradecida por las oraciones muchas oraciones he recibido en la página de la fundación UCUNIDOS que hemos escuchado he recibido la mayoría son voces de aliento nos han ayudado mucho estoy en un país hermoso es mi país Estados Unidos el que me ha dado la oportunidad con Dios de mantener a Yadira viva y la ilusión de Yadira viva la situación de Yadira hoy es delicada retiraron una cuarta parte de su hígado nos ha dolido muchísimo nos hizo un paro cardiorrespiratorio y uno pulmonar el hígado está pidiendo su pedazo de hígado desafortunadamente estaba infestada de tumores al estar en la mitad de la cirugía Yadira hace su paro respiratorio no pueden retirar uno de esos tumores porque está en las arterias hicieron siete cirugías en su estómago y una cesárea hoy quedó lamentablemente en unas condiciones muy tristes pero tenemos vida tenemos la oportunidad de seguir viviendo con Yadira la salud de Yadira es delicada tiene que someterse en seis meses nuevamente a otro chequeo para evitar que este tumor vuelva a crecer que no pudieron retirar porque al retirarlo tenían que acabar con el hígado y ya Yadira había presentado una falla se había desangrado y ellos sentían que Yadira se les iba ya habíamos firmado todos los pro y los contra que tenía esta cirugía pero si no se operaba igual iba a morir hoy a ti Colombia que me estás escuchando a todos los colegios y universidades parroquias a las penitenciarías que fuimos no dejen de llorar por mi niño ayúdenme con una oración grande grande muy grande una oración para que Yadira continúe este postoperatorio que es la parte fundamental para que Yadira pueda continuar viviendo en el corazón de todos ayúdenme en el Bancolombia cuenta de ahorros Yadira perdón que pena conocer la cuenta y agradezco a todos ustedes por por favor Yadira gracias para mi rehabilitación para continuar mi postoperatorio y la cuenta es Bancolombia ahorros 674 926 228 91 a nombre de mío Yadira perdón la voy a repetir nuevamente claro que sí perdóname Yadira mientras que las personas pues pueden tomar nota este recordemos que es un caso de matoneo víctima de matoneo Yadira perdón lleva 10 años luchando pues para que su vida vuelva a ser la misma que esté mejor y en este momento están necesitando recursos de acuerdo a lo que nos dice su familia entonces Yadira perdón recordemos esa ayuda que les pueden dar ustedes en este momento económica para continuar con todo el tratamiento de salud gracias Dios les bendiga de verdad que sí es 674 926 228 91 ahorros van Colombia de verdad cualquier granito de arena es una bendición para mí para continuar acá que más quisiera yo que estar en mi país seguir apostando algo para Colombia tengo también estos paralímpicos el próximo año representando los Estados Unidos Dios quiera que mi posoperatorio pues pueda pasar y vamos a poder Yadira vamos a poder y Colombia no nos han tumbado no nos han derrotado estamos con la mano de Dios si Dios no lo permite si Dios no lo permite Yadira sigue bien su proceso de posoperatorio vamos Olímpicos Febrero Las Vegas y vamos para Olímpicos 2020 20 estoques no pierdan la esperanza Yadira estudia psicología no la han tumbado gimnasio campesos de los Alpes Yadira sigue viva en el corazón de todo el mundo manejamos 7 países trabajando este placero de bullying Colombia Uruguay Argentina Perú Canadá México en todos lados en todos lugares toda la problemática la falta de amor de valores la falta de de ser humano como padre y pensar que porque tenemos hijos que crecen solos es mentira necesitamos los valores que se perdieron en casa y el amor propio en familia claro quiero decirle a Yadira que le envíe un mensaje pues al colegio no queremos hacer aquí un enfrentamiento pero queremos obviamente conocer la versión aquí del colegio y por eso también queremos que esté aquí el abogado de la familia de Yadira Perdomo el doctor Iván Cancino pero queremos primero conocer ese mensaje de Yadira víctima de bullying reconocido por la justicia que le dice al colegio bueno ya recordemos ya que yo con una lesión de por vida yo creo que lo mejor que podría ser es que ya es hora que den la cara que acepten lo que hicieron las responsabilidades todas las responsabilidades jurídicas que acepten este fallo porque ellos todavía no no quieren sobre todo este mensaje para él ya se dio todo hemos actuado con honestidad hemos actuado con todas las pruebas como lo hemos dado aquí en el victorio en Cancino todo todo se ha presentado no entiendo qué más quieren qué otra explicación y es que hay un momento en el que ellos dicen que el fallo es una mentira y lo siguen diciendo entonces que ya es hora que la responsabilidad sea pronto para terminar eso yo creo que esto ya tiene que tener un fin ya es hora que haya un fin para tranquilidad nuestra para tranquilidad de mi familia entonces mi salud aún sigue mal aún todavía mi proceso no termina aún tengo que afrontar un tumor que no sabemos si el día de mañana se va a convertir en un cárcer o si va a volver a crecer y el problema es que está en la mitad de la cartería esa cirugía correr es lo que yo pueda morir entonces lo único que quiero es que nos dejen en paz que afronten de verdad todos los los fallos sociales que han habido que le enseñen a los jóvenes verdaderamente o no sé qué clase de jóvenes estarán educando porque un colegio que miente de esta manera pero ¿qué les va a esperar a esa nueva generación que está educándose en el gimnasio campesino es la pregunta que yo me hago entonces es importante por favor que por favor paremos eso y que una vez les digan si hemos tenido nuestros errores que reconozcan eso de todo lo que dice ya diría sonatos en medio 23 minutos sí Ángela algo muy importante que Colombia ha dejado quieto es la salud mental ustedes no se imaginan sin ese grupo de apoyo que tengo yo de salud mental aquí en Colombia y aquí en Estados Unidos de esta lejanía qué tristeza hubiese sido si no los hubiera tenido a ellos ustedes no se imaginan cuántas veces me derroté cuando me dijeron es un cáncer y cáncer sonó durante 15 días en el momento que ya diría ingresó al quirófano y era cáncer y cuando salió de cuidados intensivos y me la entregan ayer me dicen hoy estamos libres de cáncer es un milagro porque ya diría ya perdonó liberémonos lleguemos a la ayuda de la salud mental Colombia necesita la salud mental muy clave y sobre todo sobre todo Ángela porque el bullying pues lo hemos conocido en muchos casos hay denuncias se acuerdan ustedes también al joven que votaron por un ascensor y que todavía no se conocen todos estos procesos pero entonces ahora vamos a conocer la versión de Camilo Castaño rector del colegio gimnasio campestre de los Alpes que también nos han preguntado mucho cuál es la versión del colegio y nos parece que es lo mínimo también conocer su versión rector bienvenido aquí a la W Radio gracias buenas tardes gracias por invitarme a esta conversación bueno rector del colegio gimnasio campestre de los Alpes hay fallos judiciales hay un recurso de casación que incluso la corte rechazó porque dijo confirmamos el caso en primera y segunda instancia y le dan la razón a Yadira que si hubo afectación en este caso que pues se conoce popularmente como bullying cuál es la respuesta entonces del colegio si a ella la respaldan fallos judiciales miren nosotros desde cuando este proceso empezó y sobre él llevamos ya 10 años en los procesos que han sido en lo penal y en lo civil todo el tiempo hemos acudido a ellos cuando el estudiante que fue acusado fue puesto en un estrado judicial el gimnasio de los Alpes debió estar ahí y estuvo todo el tiempo ahí aportando todo lo que se le pidió los investigadores cada vez que vinieron tuvieron las puertas abiertas y las han tenido siempre en el colegio cuando sucedió con la profesora fue igual ese caso con la profesora se cerró antes de que sucediera cualquier otra cosa cuando la familia o el abogado de Yadira decidió cerrarlo y en este momento el abogado del colegio junto con los abogados de salud y la clínica del bosque han atendido los llamados judiciales que se han hecho y sobre lo que usted me cuenta nosotros no tenemos ninguna conclusión en el sentido en el que usted me la está hablando la última vez por el paro judicial no hubo la sesión a la que fuimos citados y sin embargo el colegio a los medios de comunicación que lo han querido y a la justicia cada vez que lo ha solicitado le hemos abierto las puertas para mostrarles lo que nosotros tenemos y lo que sucedió Ahora rector pues eso lo lo que usted nos está contando es muy respetable pero mire lo que nos está diciendo Yadira Yadira es la víctima de toda esta historia y lo que dice ella junto con su mamá Ángela es que el colegio prácticamente las dejó solas y se sintieron abandonadas cuando fue en esa institución que ocurrió pues esta tragedia perdóneme no me dice su nombre Jairo Jairo mire decirlo de esta manera y decirlo así es demasiado rápido y yo en este caso es todo un dilema conversar sobre esto porque una cosa es la salud de Yadira y su bienestar en este momento y sobre ese asunto lo único que deseo es todo lo que lo que deseamos todos los que le escuchamos al respecto de su salud y la situación en la que está y la posibilidad de que pueda estar mucho mejor sobre ese asunto quisiera desear lo mismo que están deseando todos los que le están Sí, rector yo lo entiendo pero la pregunta también es muy puntual y es porque el colegio no ha pedido perdón no ha ofrecido disculpas por lo que sucedió que es lo que está reclamando mínimamente Yadira Es que yo no es que yo no puedo hacerlo cuando en medio de la situación de Yadira se han mezclado mentiras ¿Cuáles son las mentiras según usted? Entonces no según yo no cada vez que un periodista con responsabilidad ha investigado sobre el tema y se ha sentado también conmigo a escuchar y he podido mostrar por lo menos ocho versiones distintas de la misma historia narradas por la familia de Yadira Entonces Pero si hay un fallo judicial que la respalda ¿Por qué no por lo menos ¿Cuál es el fallo judicial? ¿Cuál es el fallo judicial, doctor Cancino? No, hay una condena que habla de una conducta grave de un alumno del colegio donde el doctor es rector en firme en primera en segunda instancia y con casación negada Entonces ese tema de ocho o siete o seis versiones pues fue el mismo cuento que trataron de meter en el proceso judicial y que obviamente no tuvo una condena y fíjese que por un lado yo ya iba emocionándome viéndolo en un lado más humano pero remata con la misma historia de siempre que hay ocho o nueve historias diferentes y en vez de reconocer con hidalía un fallo judicial que en su colegio se cometió un matoneo contra una alumna que le está costando la vida es un hecho absolutamente claro sin controversia en su colegio señor se maltrató a una niña y esa niña hoy está paralítica y su vida corriendo peligro entonces lo mínimo que tendría que tener usted sería corazón si no quiere reconocer no importa pero no venga aquí a tratar de engañar a la gente porque hay una condena de primera de segunda instancia y con casación negada ¿Qué decir entonces si la ley se cumplió? La ley se cumplió doctor Cancino no en ese caso y el fallo de ese niño valdría la pena que pudiesen no solamente aquí en radio sino con profundidad poder leer qué fue lo que falló la juez y el tipo de definición que hizo del delito que había cometido obviamente lesiones culposas porque fue este caso el que metió el tema del bullying con la ley 1620 lo que pasa es que yo sí he protegido el nombre yo sí he tenido la decencia de proteger el nombre del menor que ahora ya es mayor yo he tenido esa decencia siempre nunca lo he mencionado nunca he dicho cuánto tiempo ni cuál fue la pena ni la condición de él pero en cambio usted todavía 10 años después sigue tratando de tapar el sol con las manos entonces eso sí es una conducta vergonzosa de parte suya debería darle pena no sé cómo una persona como usted está al mando de un colegio qué vergüenza siento señor rector la pregunta es muy puntual es que hay una evidencia física que dejó en silla de ruedas a Yadira Perdomo y que 10 años después pues la tienen otra vez en riesgo eso no es una evidencia para por lo menos el colegio cuál es su versión rector entonces cuál es cuál es su versión qué fue lo que pasó porque el resultado es sólo uno es sólo lo que estamos viendo cómo está Yadira y lo que está sufriendo y está en riesgo su vida pero entonces según su versión que usted tiene también todo el derecho a decirla entonces qué fue lo que pasó con Yadira en su colegio si el doctor me deja terminar y me trata con el respeto con el que yo lo voy a hacer adelante señor rector pero pues seamos puntuales en la respuesta por favor porque queremos conocer su versión el accidente el accidente que sucedió en el colegio y las pruebas están aquí el accidente que sucedió en el colegio no es de la magnitud ni de la condición que lo han narrado en ninguna parte o sea ella no quedó en silla de ruedas ella no quedó en silla de ruedas después del accidente aquí así señor rector pues obviamente la silla de ruedas llega después pero es decir todo no fue consecuencia de esa caída me permite terminar mire lo que sucedió después del accidente solo se lo podría contar si me permitieran si tuviese la oportunidad de mostrarle todo lo que hemos tenido que recoger para que al día de hoy el único fallo con las características y las condiciones de las que usted me está hablando que no son las que está hablando el abogado fueron las que las que hizo la juez solamente hay un caso en 10 años después de muchísima presión en medios de comunicación lo que sucede es que este rector va a terminar siendo visto como acaba de decir el doctor Cantino un humano que no reconoce la situación en la que entonces puntualicemos algo aquí tengo el escrito de acusación de las lesiones donde se dice de incapacidad permanente no podía andar no podía ir al baño y usted todavía hoy 10 años después y dice que un solo caso no pues claro es que si yo mato a una persona solamente voy a tener un caso de condena de homicidio y sería el colmo que después de este caso en su colegio se presenten otros hechos de bullying yo espero que usted haya tomado las medidas y que no siga diciendo al interior a los alumnos que eso fue una mentira o que eso fue una historia diferente porque yo si lo voy a hacer respetar a usted estos fallos judiciales y usted no los puede negar que en su colegio se lesionó y se maltrató a una menor porque eso ya es un fallo judicial en cosa juzgada rector cosa juzgada señor rector queremos ser puntuales en el tema usted dice que ese accidente y que ella no quedó en silla de ruedas por lo que sucedió allí es decir ella tuvo un accidente en otro lado y no fue producto del accidente que tuvo en el colegio que usted preside por eso quiero preguntarle puntualmente a que se refiere cuando usted dice que eso no fue consecuencia a lo que me refiero a lo que me refiero puntualmente es a que el accidente del 25 de agosto de 2009 fue un accidente que nosotros atendimos aquí y que cuando la llevaron a la clínica el bosque se ratificó de aquí salió caminando con una lesión en el tobillo y nosotros no hemos querido ocultar absolutamente nada entonces ella en que momento queda en silla de ruedas tenemos la declaración del profesor que va en el bus la sacamos cuando usted quiera ¿no rector? donde dice el dolor y la mirada que tenía ellos no sé si usted la conozca ¿no? son las mismas son las mismas de los testimonios de todos los estudiantes de la enfermera del monitor de la ruta del gran cuidado que estuvo usted con una niña que se había caído de una altura que la minimiza con un dato se dura de tobillo cuando hay una condena judicial que vengan que vengan por favor y miren la altura y que me cuenten porque hubo medios de comunicación que me cuenten porque hubo medios de comunicación a los que les dijeron que era de un tercer piso señor rector puntualicemos algo entonces usted dice que ella usted no sabe ella en qué momento quedó sin movilidad de sus piernas y que no con su colega yo no voy a juzgar la situación de salud que tiene en este momento Yadira ni que tuvo después de lo que sucedió porque es que yo lo único que sé decirle y a lo que le puedo sumar es a los testimonios de que Yadira de aquí salió caminando testimonios que se analizaron en el juicio y que igual sirvieron para condenar al alumno que causó la lesión Dígame qué tipo de condena fue y por favor dígale también a los medios de comunicación que dijo la clínica El Bosque el 25 de agosto y dígale a los medios de comunicación por qué la clínica El Bosque y Salud Cop también están demandadas con nosotros por favor dígale también a los medios de comunicación No, pues dígaselos usted porque yo ya lo vencí en un juicio ese caso yo ya gané entonces dígaselo usted Es que lo que hemos podido conocer señor rector es que incluso la Corte Suprema de Justicia dice yo no acepto nosotros no aceptamos la casación de ese caso y confirmamos lo que se dijo en primera y segunda instancia y el magistrado pues que da a conocer esta noticia dice relata todos los hechos y ellos sí reconocen que hubo este accidente allí Una pregunta muy puntual señor rector ustedes el colegio y ustedes como rector han acompañado durante todos estos 10 años a Yadira la han apoyado No han permitido porque cuando después de que el accidente sucedió yo tengo una carta firmada por el papá de Yadira después de que la rectoría y la dirección administrativa se pusieron a disposición de la familia nunca volvimos a saber de ellos no tuvimos nunca después una dirección la única vez que hubo una reunión en esa reunión le solicitaron al colegio 12.500 millones de pesos en un acta de conciliación que por supuesto no teníamos como sostener porque antes de que se viniera todo este asunto la rectoría y la dirección administrativa buscaron de todas las formas poder conversar con la mamá con el papá de Yadira y no fue posible la última vez que los vi los vi intentando firmar un acta de conciliación con abogados en la mesa pero era imposible porque lo que estaban solicitando por una cantidad impresionante de daños que ellos consideraban era 12.500 millones de pesos son las 12 del mediodía 56 minutos pues bueno esa es la versión que seguirá todo un proceso judicial de Camilo Castaño rector del colegio gimnasio campestre de los Alpes pues sobre este caso ya se nos acaba el tiempo pero queremos despedir a Ángela mamá de Yadira Perdomo numeral el bullying es numeral Yadira Perdomo en la W porque sobre todo lo que está necesitando en este momento dicen ellas es una ayuda también económica después de 10 años y de que Yadira pues luchara contra el bullying y en este momento también tuviera dificultades de salud para despedirnos Yadira Perdomo ¿qué conclusión saca usted de esto y el mensaje que usted quiera dar Yadira? que todo lo que él ha hablado siempre con mentiras ya le hemos ganado como dice el doctor ya le ganamos y miren como se pone miren la respuesta que de verdad que tristeza ver que es un hombre que ni siquiera le interesa lo que ha sucedido con la Corte Suprema de Justicia y él todavía sigue peleando y él todavía sigue creando que hay una inocencia o sea que peligro de colegio que o sea yo quiero nomás preguntarle algo y es a él que por qué lo sacaron del colegio a Tierra Nueva cuál es la investigación que le tuvieron a él por qué lo sacaron del colegio a Tierra Nueva y qué peligro a los niños de verdad que están estudiando en este colegio con ese rastro que Dios mío deja mucho que desear yo lo único que quiero decir es que yo espero que algún día se termine eso pero lo veo muy difícil por parte de él no sé no sé yo se lo dejo que Dios haga justicia lo dejo en manos de él no voy a perder mi tranquilidad porque simple y sencillamente en este momento no me encuentro donde salir y hay cosas más importantes en ella y lo mejor es que Yadira se recupere pronto para terminar algo muy cortico Ángel Altamiranda mamá de Yadira por favor Colombia te quiero la justicia tarda pero llega nunca dejen de denunciar doctor Cancino doctor Velázquez los quiero sigan luchando porque la justicia limpia y aquí camino pídele perdón a Dios porque yo como madre ya te perdoné Colombia te amo periodistas no dejen de estar conmigo gracias a todos desde Los Ángeles gracias por haber estado en la W y finalmente doctor Iván Cancino vienen más recursos penales no el tema penal quedó absolutamente zanjado y es lo que a mí me impresiona incluso uno puede debatir o no debatir las condenas pero cuando hay una menor involucrada cuando nosotros derrotamos todas las tesis de la defensa en todas las instancias es que en todas las instancias nos han dado la razón a mí sí me duele el alma que una persona sí sea educador eso realmente me me conmociona no entiendo una persona para ser educador hay que ser humanista y este señor ha demostrado que está lejos de ser un humanista y vamos Andrea ahora a repetir en un momento la cuenta bancaria para ayudar a Yadir a todas las personas sí porque lo cierto es que si hay si hay unas evidencias médicas ella necesita ayuda y entiendo incluso que la oficina del doctor Cancino usted me corregirá hizo esto de manera gratis de corazón de corazón por supuesto y entendemos que va a seguir apoyándola en todo lo que tiene que ver en lo penal así es siguen opinando ya es tendencia numeral el bullying es los invitamos a que también participe en numeral Yadira perdón en la W ya se acaba este segmento pero ustedes no se muevan más de mil personas conectadas en nuestro Facebook Live